La Fuerza Pública de Colombia ha portado siempre la bandera en alto. Cada uno de sus miembros ha estado dispuesto a morir por defender a nuestro país. Sin temor, se han enfrentado al enemigo dejando en el camino a muchos héroes caídos, a muchas familias afectadas y a muchos otros con una discapacidad adquirida. Ninguna de estas situaciones ha sido motivo para renunciar. Han sido ya más de 50 años y más de 7.000 de sus miembros quienes hoy tienen una discapacidad. El Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI es el establecimiento de su tipo más importante en Latinoamérica. Ofrece un entorno óptimo para acompañarlos en el proceso de inclusión. La generación de oportunidades y la valentía de su carácter son los ingredientes principales para asegurar el éxito del proyecto. En el CRI realizaremos los procesos de formación y capacitación para el trabajo y el emprendimiento, poniendo a disposición todas las herramientas necesarias para lograr la inclusión familiar, social, cultural y laboral, contemplados en la política de discapacidad del sector seguridad y defensa. El Centro estima una atención de 400 usuarios diariamente, con un periodo aproximado de 4 a 6 meses por persona y una capacidad de atención de 1.300 usuarios al año. Cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por más de 100 profesionales militares y civiles, quienes prestarán sus servicios a través de los programas de vida activa y productiva, habilidades sociales, comunicación y cognición y el programa de actividad física y movilidad. Contamos con elementos innovadores como simuladores de transporte público articulado, simuladores de vivienda, piscina, muro para escalar, gimnasios con equipos en interiores y exteriores, paneles interactivos, equipos de ejercitación mental, aulas para procesos educativos y de capacitación, espacios para talleres lúdicos y de formación por competencias, un oratorio y el área administrativa. El Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI tiene un área total construida de 17.000 metros cuadrados. Está ubicado en el Cantón Occidental, en la ciudad de Bogotá, y contó con una inversión aproximada de 33.000 millones de pesos con una contribución del Gobierno de Corea, a través de la Agencia para la Cooperación Internacional de Corea, COICA, por más de 17.000 millones de pesos.